Hola Rafa, Nacho Jiménez de Más que Plata, primero de todo enhorabuena por la victoria. Quería preguntarte por un nombre propio, el de la portería, el de Ander Astralaga, que seguramente el triunfo también se haya conseguido debido a sus grandes intervenciones. No sé cómo lo estás viendo esta temporada, sobre todo también porque está un poco la sombra de Arnaud Tenas, que era el futbolista que había liderado la portería del Vasco Atlético. No sé cómo lo estás viendo esta temporada y sobre todo en el día de hoy. Gracias. Sí, bueno, Ander, confiamos en él, es el tercer portero del primer equipo también, entonces estamos también tratando de darle minutos, tratando de que evolucione, mejore. Creo que Bajopalos nos daba mucha garantía, hoy lo demostró, pero sí que quizás tiene que mejorar aún más en el juego de pies, en tratar de escoger mejor. Pero esto es parte, ¿no? Es el proceso, es lo que necesitamos también, que bueno, que se equivoque para intentar aprender de lo que mal se hace para después no intentar mejorar. Así que con Ander es lo que estamos haciendo.